Música Linda María, tu imagen bella a mi me persigue Por donde quiera que yo me encuentre la he de llevar Un gran amor yo te profeso mi adorada Un gran amor que nunca nunca se ha de acabar Lo que te encargo que no me olvides en esta ausencia Porque te quiero y yo jamás te voy a olvidar Linda María, te pido tener paciencia Verás que pronto regreso para llevarte hasta el altar Linda María, te pido tener paciencia Verás que pronto regreso para llevarte hasta el altar Música Linda María, tu imagen bella a mi me persigue Por donde quiera que yo me encuentre la he de llevar Un gran amor yo te profeso mi adorada Un gran amor que nunca nunca se ha de acabar Lo que te encargo que no me olvides en esta ausencia Porque te quiero y yo jamás te voy a olvidar Linda María, te pido tener paciencia Verás que pronto regreso para llevarte hasta el altar Linda María, te pido tener paciencia Verás que pronto regreso para llevarte hasta el altar Y agradeciendo infinitamente a ti Y agradeciendo a nuestro querido público Grupo Pegaso elabora su segundo volumen Pensando en ustedes Gracias, muchas gracias Ante ustedes Con amor Emilio José Santos Mario Alberto Víctor Manuel Miguel Ángel Juventino Y yo 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 L Yo 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 Yo